La mantis religiosa es un insecto fácilmente identificable debido a su característica morfológica. Sus patas delanteras están dobladas en posición de orar y la mayoría de sus especies son de color verde o marrón, con lo cual se camuflan de forma muy fácil entre las hojas y el follaje para así acechar a su víctima. Son carnívoras y se alimentan de insectos como moscas y saltamontes, aunque también de ratones, tortugas pequeñas e incluso serpientes gracias a sus afiladas mandíbulas.